Recuerden que estos eventos están avalados por la Federación Colombiana del Corrismo y por la ACPE, la Asociación Colombiana de Productores de Eventos. Gracias a la Alcaldía de Manizales y a la Secretaría del Deporte Municipal por la reactivación de este tipo de eventos. Estamos eternamente agradecidos por ese despertar de nuestro deporte nuevamente. Manizales es una ciudad antipiona y siempre pionera en este tipo de actividades. Con ustedes, Dintin Cruz de Medellín. Dintin Cruz de Medellín. Dintin Cruz de Medellín. Dintin Cruz de Medellín. ¡Vamos! ¡Vamos!